¿Qué tal amigos de M-Collector? Continuamos con nuestra colección de Boa la sorpresa de plantas contra zombie Que estamos a 3 para completar esta colección En este video voy a abrir lo que vienen siendo Tanto de cajeta como de chocolate Con caducidad del 10 de junio del 23 y del 15 de junio del 23 A ver como nos va en este video Porque solamente estamos a 3 Nos faltan 2 caps Lo que es el numero 9 Y lo que es el numero 13 Y una figurita lo que es la lanza guisante Los llaveros ya las completamos Llevamos 155 Boa la que hemos abierto Y en este video vamos a abrir 11 Osea que vamos a llegar a 166 Boa la Esperemos que nos vaya bien Porque ya quiero completar esta colección Antes de empezar Quiero darle las gracias Porque ya llegamos a los 5000 Suscriptores Próximamente estaré subiendo lo que se va a sortear Recuerden que los que son miembros Van a tener oportunidad 3 veces Primero voy a hacer un sorteo para los miembros Y luego después voy a hacer otro sorteo para los miembros Más aparte para los que están en los directos Por lo general son 3 Son 3 suscriptores que siempre están en los directos Osea van a ser 3 suscriptores Más los miembros Hay creo que 2 miembros solamente Y luego el tercer sorteo Ahora si va a ser para todos Pero van a participar otra vez Los miembros Más los que están en los sorteos Esas 3 personitas Que ya les voy a decir quienes son Pero los miembros participan 3 veces Así que por 19 pesos al mes Ustedes pueden ser miembros Y pueden participar un poquito más de veces Cuando llego cada 500 suscriptores Hago un sorteo de los repetidos Más lo que a veces compro una cosita más Y así que eso lo sorteo Antes de empezar Miren déjenme decirles Que me puse a hacer estas figuritas En 3D de Resident Miren este que es El zombie Que es zombie stain Miren nada más Que genial Que padre figura Imagínense que salgan los vault Cuando salen Hay que son 3 los que ponen Déjenme mostrarles otro Miren este A este Es el que lleva La banderita En esta parte Que genial Miren Ahí está También le podemos poner a este Lo que es la tinita O lo que es el cono Ya lo que ustedes quieren Quieran ponerle Otro Otro que les voy a mostrar Miren Vamos a poner este ahí Bueno ahí lo dejo Es Esta la podadora También de plantas Contra zombie Que sale mucho Lo que es El honguito Tengo varios Este es uno pequeño Hay otros más grandes Vamos a dejarlo ahí Esta que se me va El nombre de esta Esta explosiva La voy a poner aquí La planta carnívora Miren nada más Salen con muy Buenos detalles Está genial Miren ahora El cactus El cactus Que también está Muy bien Que aquí lo tenemos El cactus En llavero Este El zombie Deportista Este de fútbol Americano Miren que padre está Vamos a ponerlo Aquí Aquí en esta parte Y que otro Ah ok El lanzaguisante O hielo guisante Ya como lo quiera Pintar uno Hasta ahorita Yo no los he pintado Así los tengo Solamente Pero son figuritas De en 3D En resina Que están Muy bien hechas Salen muy bien Bien detalladitas Miren fíjense La figura este El lanzaguisante Este si trae Los ojitos Más saltados Este está Super bien Estos son pintaditos La parte de atrás Este si lo trae así Este viene nada más Esto como de planta Las hojitas Y la basecito O sea es la base Más las hojas O sea está super bien Hecho esto Pues muy bien Ahora si Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar La figurita que me falta De hecho es el Lanzaguisante En color verde Retiro esto Y empezamos Y vamos a empezar Estar abriendo Lo que es Este que está aquí Vamos a ver Que sale Y es Y es Una figura Queremos La lanza Guisante Es la de color verde Este es una figurita Hombre Pues bueno Vamos a sacarla Como quiera A ver Cual es la figura Que sale Y estos ya Los voy a romper Ya no los voy a cortar Con tijera Es el doctor Sombo Doctor zombie El que nos está Saliendo Bien Lo voy a poner En esta partecita De ahí Vamos por El siguiente El siguiente La Segunda Bolsita De chocolate Esta es Caducidad Del Diez Diez de junio Y lo empezamos Con los de cajeta Que son de 15 de junio Vamos a ver Que viene En esta Es Llaverito Los llaveros Ya los tengo Todos Los llaveros Ya los tengo Pero Los voy a abrir Lo tengo que abrir Porque Puede salir Algún Algo distinto Y sale El cactus Vamos por El siguiente Como van Con la colección Yo pienso Que ya están Por terminar Porque pienso Que ya para marzo Termina Esta Colección De Plantas Contra zombie Vamos a ver Vamos a ver Otro llavero No puedo decir Ya los llaveros Ya no los quiero Quiero figuras Y quiero caps Que son los que Me faltan Vamos A ver Este que sale Mucho Este Que viene siendo El de plantas Contra zombie Muy bien Ese zombie Vamos Con uno de cajetita Vámonos Vámonos La cajeta Es caducida 15 de junio Del 23 Vamos a ver Cuál es este Esta viene siendo Una figura No es el lanzalizante Es una figura Y es El zombie El normalito El que viene Del trabajo Así que Pues Este ya lo tenemos Llevamos Dos figuras Dos llaveros Vamos Vamos Otro de cajeta Caducidad Del 15 de junio Del 23 Por tres figuras Estamos Son 40 En total Más Los variantes Pero yo estoy Que quiero Las Las Lo oficial Lo que son Los 40 Otra figura Capaz de que es el mismo El zombie Ah mire Doctor Zombo Otra vez Otra vez Volvió a salir Como nos está saliendo Este Lo voy a poner Aquí en esta parte No quiere salir El lanzalizante Muy bien Acá atrás Tengo otras De chocolate Vamos Vamos Lanzalizante Vamos También los caps Hombre A otra Otra figurita Vamos a ver Cual es La que viene Aquí La que sale Quiero el lanzalizante Híjole Es figura Es un zombie No es el lanzalizante Es un zombie Miren Otra vez El doctor Zombo El doctor Zombie Ya van Tres de estos Tres de estos Yo quiero el lanzalizante Verde Ahí lo voy a poner Vamos por este De chocolate Viene 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 Que es Que es Este es Un llavero Llavero Ya los tengo Pero hay que ver Cuál es Es otra vez Este Nada más Habiendo 40 Llevo Tres Y este Es repetido Otra vez Otra vez Volvió a salir Este El del zombie De plantas Contra zombie Que abriré Que abriré Uno de cajeta Vámonos Vamos Llavero Ya no Quiero figura O caps Que son los que me faltan Y Otro Llavero Otro Llavero Y es El zombie Que se está Quemando Miren Así que es Otro Repetido Que abriré Chocolate Este De chocolate Vamos a ver Que sale Aquí Vamos Viene Viene Juguete Figura Vamos Que será Que será Lanzaje Híjole Este es otro Otra figurita Probablemente Es De los Playistas Y miren El que anda Surfeando El zombie Playero El zombie Surfista Salió Una vez Más Van Puras Figuras Vamos Con el De chocolate Figuras Y llaveros Figura Figura O caps O caps Figura O caps No Llavero Salió Así que Nuevamente Llavero Vamos Que será Distinto No voy a ser El mismo Hombre Otra vez Y este Este es El mismo Ya van Tres De estos Es que sale Este como sale Está muy bonito Pero sale Demasiado Ya el último Y creo Este va a ser Mi tercer Video Donde Si no sale La figura Que me falta O los Dos caps Que me faltan Es el tercer Video donde No me sale Nada De lo que Me hace Falta Así que Yo le había Dado una Oportunidad A Voila Para poder Que me salieran Pero creo Que Vamos Mínimo Que sea Figura Mínimo Híjole Ya a ver Así que Este Ya lo tengo Ya lo tengo Vamos a ver Cual es Otro De los De ahorita El zombie Que está Flamia Me fue muy mal En este video Así que Bueno Ya Ya voy Con los colegas Para hacer El intercambio De esas De esas dos Caps Que me faltan El lanzaguisante Que me falta Y próximamente Algún video Mostrando ya La colección Completa Y abriendo Algunos Voila Pues bueno Amigos Pues así me fue Ahora van Los saludos Los saludos Para los que Están en los directos O para los que Nos piden Que les mandemos Saludos Muy bien Ahí van Los saludos Primeramente Para los miembros Hay dos miembros Los que viene siendo Javier Umar Y también Para transmisiones Automáticas Esos son los dos miembros Que tenemos Recuerden que Por 19 pesos Mensuales Son miembros Y los suscriptores Ahí va Para los suscriptores Para los amigos Los que nos apoyan Siempre Con sus like Con sus comentarios Los que pueden estar En los directos Muchas gracias Gracias es para Alán Otoniel Para Josué Para Hiram Alexander Collect Para Mundo Gameplay Para Andy C Para Bomber MSO Para Rosita Rico Y Ginger Pues hasta aquí Llegamos En este video Esperen el video Que ya pronto Viene Del sorteo De los 5000 Suscriptores Un fuerte abrazo A todos Nos vemos En el siguiente video Hasta luego Y si no Estás suscrito Te invito Que te suscribas Al canal De M Collector Top Y no te pierdas Los videos Que hacemos Cada semana Que no se te olvide Darle like Que eso Nos ayuda mucho Adios Y gracias Por acompañarnos En los videos Y por ser Suscriptor De M Collector Top Subtitulado